Hola como estas, que alegría de verte Después de tanto tiempo, sin saber de ti Hola como estas, ya se que te casaste Que también me olvidaste, que eres muy feliz Yo como tu ves, estoy algo mas viejo Guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí Tengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde solos a escondidas solíamos hablar Cuantas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tu ves, estoy algo mas viejo Guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí Tengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde solos a escondidas solíamos hablar Cuantas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Te sigo esperando igual que ayer La vez que lloró Fue una broma la que hice Que tonto en verdad fui La broma fue para mí Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida, mi amor, soledad Andar con el dolor Sin su calor no quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré que partir Seguir hasta el fin Oh, 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 oh No me quise explicar Que era todo una broma No me quise escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida, mi amor, soledad Andar con el dolor Sin su calor no quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré que partir Seguir las delfín Seguir las delfín Él no te quiere Como yo te quiero El sol no puede darte Falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú no quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Él no te quiere Como yo te quiero Él solo puede darte Para su amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú no quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Recuerda que puedes volver a mí No dejes que súper bien Miradlo si te descanse a ti Gracias.